Gran cantidad de desechos se recolectaron en el sector de descanso obligatorio en el kilómetro 99, luego que una cuadrilla de voluntarios limpiar el lugar en una iniciativa impulsada por la Vicepresidencia Vina. Más de una docena de voluntarios pertenecientes a dicha vicepresidencia, junto a trabajadores de la empresa Resiter, con su indumentaria de seguridad y bolsa de basura en mano, recorrieron los alrededores del lugar, limpiando y recogiendo la basura que el viento se ha encargado de esparcir. Claramente sientan las bases de muchas cosas que tenemos que hacer, no solo acá, sino que también al interior de Faena, de tener un entorno de primer nivel para que sí nos pasen cosas buenas desde el punto de vista de cuidar a los viejos, porque esto claramente, mientras más ordenado, más limpia la casa, más seguridad hay. Esto está completamente lleno de papeles, lleno de suciedad, y hoy día ustedes se pueden dar cuenta la cantidad de material que limpiamos, que sacamos, y en realidad yo lo único que quiero es agradecer a toda la gente que participó, a nuestros supervisores, a nuestros superintendentes y gerentes, y para que vean que estas actividades son complejas, desde el punto de vista de las cosas que nos encontramos en el camino, y por otro lado, desde el punto de vista de la satisfacción de hacer algo bueno para nuestra compañía, una imagen distinta, a una forma de hacer las cosas distintas. Mosqueira además aprovechó la instancia e invitó a las demás vicepresidencias y sus equipos a sumarse a esta iniciativa que permiten mantener un entorno limpio.